Música Ayer llegamos con muchísimas ganas, en una categoría nueva, coche nuevo y bueno, pues súper ilusionados. En los libres empezamos y probamos por primera vez el coche y la verdad que fue una pasada. Hemos ido conociendo un poco el coche e intentando entenderlo. Hemos aprovechado cada manga cumpliendo el plan de trabajo que teníamos programado. Tanto los pilotos como el equipo ahora conocemos el vehículo muchísimo mejor. Música Luego la quali fue un poco difícil, era seco, de repente mojado, de repente llovía, pero bueno, aún así yo creo que podemos sacar un resultado sin conocer el coche y también pues en condiciones tan extremas. Música Tienes que comprenderlo, ver qué degradación tenemos a final de carrera y cómo afrontar las carreras a partir de Portimao para poder luchar por la victoria. Música Música Música